Mire, sí, y hay que pensar que solamente, no son las listas solamente de asambleístas nacionales, sino también la de los otros distintos. Más allá de estar de acuerdo, que sea Suma, que sea, creo, que sea Podemos, estoy de acuerdo con luchar por recuperar la democracia en el cuadro. Más allá de nombres, de donde estemos. Lo que falta por definir es el binomio entonces. Yo creo que falta por definir el binomio y por supuesto que lleguemos a feliz término con este acuerdo. Eso todavía nos queda el tiempo de acuerdo a la lista del 19 de noviembre. Cualquier cosa puede pasar, pueden sumarse más movimientos y partidos políticos. Pero tiene que ser de Guayas, ¿no? De la sierra que se le da. Ah, el binomio, sí. Guillermo, quien tiene la potestad de escoger, de seleccionar a su compañero o compañera de fórmula, ha dicho que prefiere a una persona que ha nacido en Quito. Perfecto, Sandra, ahí está. Gracias.